Tras más de una década de ausencia, una de las franquicias más reconocibles en la industria finalmente regresa a las consolas y la PC. Diablo. Pero debo admitir que a pesar de que esta debería ser una ocasión para celebrar, realmente no me sentía muy emocionado previo al lanzamiento del juego. Tanto así que la única razón por la que lo preordené fue porque mi grupo de amigos cercanos ya lo había preordenado desde antes y quería disfrutar de la experiencia con ellos. Y eso fue porque, honestamente, Activision Blizzard había tenido un récord de espantoso con sus juegos, por lo menos en mi opinión. Desde lo decepcionante que fue Starcraft 2, el pésimo trabajo que hicieron con la remasterización de Warcraft 3 y lo menos que podamos hablar del declive gradual de Overwatch mejor. Pero, a pesar de mi reticencia, quería ser optimista y dejar mis prejuicios por la compañía detrás y simplemente enfocarme en disfrutar esta nueva entrega de la saga en compañía de mis amigos. Quizás así podría tener una experiencia placentera que podría recomendarles a ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que a final de cuentas terminé experimentando con este juego? Descubrámoslo mientras les comento qué fue, a mi parecer, lo mejor y lo peor de Diablo 4. En Diablo 4, tú tomas el papel de un caminante de indeterminada ocupación, el cual, tras ser infectado con la sangre de Lilith, ahora se embarca en un viaje para detenerla y salvar las tierras de santuario de un destino terrible. ¿Pero exactamente qué es lo que te puedes encontrar a lo largo de tu viaje? Comencemos con lo mejor, el apartado visual. Si hay algo en lo que Activision Blizzard no ha perdido el toque es en hacer juegos estéticamente únicos, y Diablo 4 da en el clavo. Visualmente es interesante y eso no lo puedo negar. La cantidad de contenido. Si lo que quieres es un juego que te dure horas y horas, Diablo 4 es para ti. Por ejemplo, a pesar de la cantidad de horas que yo le metí al juego personalmente, aún no he visto ni la mitad, y si a ti te gusta exprimir jugo a tus horas de juego por centavo pagado, aquí te vas a sentir como en casa. El combate. Quizás mi aspecto favorito del juego es la sensación de arrasar con un grupo entero de enemigos en un parpadeo, y Diablo 4 logra capturar esa sensación extremadamente bien. Cada ataque de cada clase se siente excelente visualmente. Por desgracia, esto viene con un pequeño gran problema que hace que el combate se sienta repetitivo después de unas cuantas horas. Lo peor, el balance de clases. Este problema es multifacético. Si hablamos de balance en este preciso momento cuando salió este video, hay un problema en el que cualquier clase es viable, pero hay algunas clases como por ejemplo el hechicero, las cuales se sienten peor que otras. Si hablamos a largo plazo, el problema es que hay mecánicas que hacen que de los dos o tres sets de habilidades que funcionan al inicio del juego, solo uno sea realmente viable por clase, como por ejemplo, vulnerabilidad. Y si decides no hacer una build que se centre en este status, lo único que estás haciendo es hacerte peor la experiencia. Y a menos de que haya un cambio completo sobre cómo funciona, cualquier balance o solución que puedan tener solamente va a ser un curita en una herida del tamaño de una coladera. El diseño de calabozos. Si bien admito que me gustó el diseño visual del juego, ese gusto no se extiende a la forma en la que diseñaron los distintos calabozos que puedes explorar en el juego, ya que compensan el hecho de que hay una gran variedad de ellos con reutilizar mapas a diestra y siniestra salvo por muy contadas excepciones. Y claro, esto no estaría mal de no ser porque también recicla diseños para calabozos principales de la historia, lo cual personalmente me parece una movida extremadamente floja y volvió a mi experiencia con un juego bastante monótona. El doblaje en español. Uno pensaría que con todo el dinero de Urano tendrían para hacer algo que suene parecido a una producción mayor. Y a pesar de que los actores de voz suenan bien en papel, la dirección que les dieron se escucha forzada, como si les hubieran dicho a los actores que actuaran pero no les dieron más instrucciones. En cualquier otro año lo hubiera perdonado, pero no en este, donde tuvimos un doblaje tan genial como el de Hi-Fi Rush, el online obligatorio. ¿Por qué maldita razón tengo que pagar 70 dólares por un juego que solo funciona a la mitad del tiempo? Ya sea porque los servidores no funcionan bien, o cuando lo hacen se siente como si estuvieras jugando contra un Ken brasileño en Wi-Fi en Street Fighter 4. ¿Y para qué? ¿Eventos en los que no hay nadie? ¿PVP que no importa? ¿Multijugador que te puedas pasar por el arco del triunfo el 90% del tiempo? Decir que este es un insulto se queda corto. Y hablando de insultos, las microtransacciones. A ver, ¿me estás diciendo que en pleno año de nuestro señor Satanás 2023 no solo tengo que pagar premium por un juego cuyos servidores no funcionan bien, sino que además puedo premiar este comportamiento francamente deplorable dándoles más dinero para tener cosméticos que solo veo en una sola pantalla porque este juego es en perspectiva isométrica? ¡Por favor! PINCHE INDUSTRIA TIPLE A QUE SE VA A LA VERGA NO MAMES Y TODO POR CULPA DE UN MONTÓN DE DESARROLLADORES A BARO UNA ELECCIÓN SENSATA No puedo, en buena conciencia, recomendar este juego. Al menos no con un enorme descuento de por medio. Como de 65 dólares más o menos. Ok, primero lo bonito. Apretar botones se siente bien y para una experiencia triple A se ve bastante bien. Pero Satanás mío, este juego toma cada aspecto horrible que la industria ha agarrado desde los días del Xbox 360 y PlayStation 3. Servidores que no funcionan bien, microtransacciones a precios de asalto que no sirven para nada, online obligatorio y eso sin hablar de los problemas que son parte del juego y no tendencias predatorias para sacarte todo el dinero posible. Incluso jugando con amigos, este juego no vale la pena, en mi opinión. Pero si lo tuyo está desperdiciando dinero, se me ocurre en mejores maneras, wey. Quémalo, fúmalo, tíralo por el excusado, o... ¿saben qué? ¿saben qué? Mejor aún, tónele ese dinero aquí en uno de sus streams. Al menos así sabes que tu dinero se va a utilizar bien y no en pendejadas. Diablo 4 es una pérdida de tiempo. ... ... Gracias por ver el video.